A gozar con Nicolás Muñoz Como se echaba ese ritmo que a mí me pone a gozar ¿De dónde es ese ritmo que nos invita a bailar? Este ritmo es ancioqueño, es paisa de berraquera Donde se baila y se goza la música parrandera Sígame tocando ese ritmo, vuélvame a tocar ese ritmo Me tiene gozando ese ritmo, yo quiero bailar ese ritmo Esto sí es parranda, pa' que la gocen pues Y de la buena buena ¡Opa! Cuando suena una parranda, que alegría la que se siente Y todo el mundo comenta, esto ya huele a diciembre Este ritmo parrandero, huele a nacilla y buñuelos Y lo bailan las sardinas, los niños y los abuelos Sígame tocando ese ritmo, yo quiero bailar ese ritmo Me tiene gozando ese ritmo, yo quiero bailar ese ritmo Papi, sígame tocando ¿Qué mi amor? Pues en este ritmo Esto sí es pa' la gozadera Cuando suena una parranda, que alegría la que se siente Y todo el mundo comenta, esto ya huele a diciembre Este ritmo parrandero, huele a nacilla y buñuelos Y lo bailan las sardinas, los niños y los abuelos Sígame tocando ese ritmo Vuelvame a tocar ese ritmo Me tiene gozando ese ritmo Yo quiero bailar ese ritmo